El 19 y 20 de octubre, una delegación de atletismo de Pérez Celedón participará en el Campeonato Nacional. Más o menos 15 son. Si van al Campeonato Nacional, U14 y U16, esos son los que van. Pero ahorita estamos un poquito más duritos y los que van, van con una buena marca, porque si no la hacen esa marca no los vamos a poder llevar. Los representantes del Valle de El General van distribuidos en varias disciplinas con opciones de triunfo. Llevamos largos, altos largos, llevamos caminata o marcha. También gente de 100, 150, bala. Sí, más o menos todavía más. Media docena de atletas llegarán a esta competencia con una muy buena marca. De ellos allá hay más o menos unos 6 o 7 que tienen marca muy buena. Segundos, primeros, cuartos. El que va, va con el quinto, la quinta marca de Juegos Nacionales. No puede ir, si no tiene la quinta marca de Juegos Nacionales, no se puede llevar ya. Dentro de lo extenso del Cantón, el entrenador Gerardo Gamboa destacó a un distrito como un semillero de atletas al cual hay que ponerle atención. Si usted va al Cajón, ahí es un semillero muy bueno, todo ese sector de ahí. San Pedro, Cajón, todo ese lugar. ¿Y qué lo hace que sea un buen semillero? Yo no sé, para decirle algo, pongámoslo de la familia de José Pablo. Todos ellos fueron ahora a Juegos Nacionales y entre los 13 familiares que hay ahí, trajeron 5 medallas. Pérez Celedón espera concretar buenos resultados en este certamen de atletismo.